Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu, y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles, con luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu, y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Número 2258 del Catecismo de la Iglesia Católica Artículo quinto El quinto mandamiento No matarás La vida humana es sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios, y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Sólo Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término. Nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. El respeto de la vida humana El testimonio de la historia sagrada La Escritura, en el relato de la muerte de Abel, a manos de su hermano Caín, revela, desde los comienzos de la historia humana, la presencia en el hombre de la ira y la codicia, consecuencias del pecado original. El hombre se convirtió en el enemigo de sus semejantes. Dios manifiesta la maldad de este fraticidio. La alianza de Dios y de la humanidad Está tejida de llamamientos a reconocer la vida humana como don divino Y de la existencia de una violencia fraticida en el corazón del hombre Y yo os prometo reclamar vuestra propia sangre Quien vertiere sangre de hombre, por otro hombre, será su sangre vertida Porque a imagen de Dios hizo él al hombre El Antiguo Testamento consideró siempre la sangre como un signo sagrado de la vida La validez de esta enseñanza es para todos los tiempos La escritura precisa lo que el quinto mandamiento prohíbe No quites la vida del inocente y justo El homicidio voluntario de un inocente es gravemente contrario a la dignidad del ser humano A la regla de oro y a la santidad del Creador La ley que lo proscribe posee una validez universal Obliga a todos y a cada uno Siempre y en todas partes En el sermón de la montaña El Señor recuerda el precepto No matarás Y añade el rechazo absoluto de la ira Del odio y de la venganza Más aún Cristo exige a sus discípulos Presentar la otra mejilla Amar a los enemigos Él mismo no se defendió Y dijo a Pedro Que guardase la espada en la vaina Este mandamiento parece que lo debemos de meditar muy, muy profundamente Justamente platicaba hace poco con una persona Que es encargada, bueno, del ministerio hispano En una de las diócesis de aquí de Estados Unidos Y meditábamos en que precisamente Muchos de los problemas que tenemos adentro En nuestros grupos eclesiales A veces pensamos que solo en los jóvenes Pero no Ya también en los adultos En los grandes Es de que hemos tomado muy a la ligera los mandamientos A veces Ni siquiera no los sabemos de memoria ¿Verdad? Me ha tocado preguntar así a quemarropa A algún coordinador de un grupo Rápido, dime el séptimo mandamiento Y nada más se me quedan viendo con los ojos abiertos Y es que Vivimos en una cultura En donde no estamos ajenos a ella En donde se habla mucho de los derechos humanos Parece que después del renacimiento Donde el ser humano cobró El centro del universo Y ya no es más Dios Eso también nos ha afectado De una manera indirecta dentro de la iglesia Donde ponemos al ser humano Como lo más importante Y no solo el ser humano Sino la persona Yo Y quiero que yo O sea que a mí Se me diga que Dios me ama Que Dios me perdona Que Dios tiene un plan maravilloso para mí Que Dios quiere que yo sea feliz Y mira Todo eso es verdad Pero el problema es de que Si no se nos da unos mandamientos claros Una ley concreta Precisa Radical Que pese Que sea el parámetro de mi vida El eje Entonces todo lo demás Va a caer en un romanticismo absurdo En donde la gente Va a empezar a pensar Y mira que lo hay Es que Ya me divorcié tres veces Pero buscando yo mi felicidad Y porque Dios quiere que yo sea feliz Me voy a volver a casar Oye no ¿Cómo? ¿Cómo? Y en este mandamiento vamos a ver Algunos aspectos que tenemos que meditar Muy profundamente de este mandamiento Porque si no somos capaces De defender la vida Olvídate de que seamos capaces De defender los derechos humanos Olvídate que hablemos de otra cosa Hoy se pone muy de moda ¿Verdad? En el país en el que estoy De hablar de los migrantes Y de esto Pero se nos olvida alzar la voz Y entender que en cuestión de prioridades El derecho a la vida O sea está Directamente mencionado En la palabra de Dios Es Dios quien nos lo manda Aquí mismo en el En el En el catecismo de la iglesia Vamos a ver los siguientes pasos Cuando es Sobre la legítima defensa Cuando es el homicidio voluntario Cuando se hable por ejemplo Del aborto La eutanasia El suicidio El respeto del alma del prójimo Cuando haya un escándalo El respeto a la salud ¿Verdad? Incluso el respeto a la integridad corporal Y el respeto a los muertos Vamos a hablar sobre la paz Sobre la guerra Este mandamiento es importante Que lo podemos meditar Y que realmente lo llevemos A que lo entendamos Y que entendamos la importancia Porque si es Dios Quien nos pide el derecho Y el respeto a la vida Pues entendámoslo Es Dios Y en este momento Que quede claro El primer punto es A vivir Alguien me va a decir Padre Pero Dios quiere Que tengamos una vida digna Sí Pero no hables de dignidad Si no hay un derecho A la vida Primero hablemos De la vida La vida como tal Biológica Y una vez que esté protegida La vida biológica Entonces vamos a poder hablar De la dignidad Del ser humano Y de los demás derechos Que podamos tener Pero a veces creo que Tomamos tan a la ligera Las decisiones E incluso Nuestra fe Porque no entendemos Los mandamientos Por eso espero que Al estar repasando Los mandamientos Así como nos lo expone El catecismo De la iglesia católica Pues realmente Encontremos vida Y la seguridad En el camino Sí A tu felicidad Pero a la felicidad De todos Porque sí Tenemos un Dios Que nos ama Y por eso Nos ha dado Los mandamientos Así que es responsabilidad Nuestra El vivirlos O no El tomarlos O el ignorarlos El escoger La vida O el escoger La muerte La muerte La muerte La muerte La muerte La muerte